Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es lunes 10 de abril. El Banco Central de Ecuador confirmó que se redujo la proyección de producción de petróleo del país para 2023. El Ministerio de Energía proyectó una producción de 514.759 barriles diarios para este año. Tras el recorte de 5% en la proyección de producción, se espera alcanzar los 487.671 barriles diarios. La caída en la producción responde a factores coyunturales, conflictos sociales, entre otros. Ahora en Guayaquil, este 17 y 18 de mayo, vive la experiencia de la Expo Construcción, la feria de construcción, ferretería y diseño más importante del sector. Este evento tendrá el apoyo de constructores positivos, EDGE, del Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable y Market Watch. Si eres proveedor del sector constructor o ferretero, contáctate con nosotros para reservar tu stand. ¡Te esperamos! Casi 400 hectáreas de pitahaya ecuatoriana entraron en el primer listado para exportación a China. Este país se suma a una lista de 58 naciones a las que se exporta esta fruta. Los datos oficiales indican que se exportan más de 23.000 toneladas con un ingreso de 99 millones de dólares para el país. Ecuador y China han trabajado en el proceso de trazabilidad de la fruta para concretar estas transacciones. Marcas de ropa como Levi's comenzaron a usar modelos creados con inteligencia artificial para promocionar sus prendas. Los estudios digitales les permiten presentar sus colecciones en tiendas digitales modeladas por personas hiperrealistas. Con ello se busca el aumento de la variedad de compradores, en un contexto donde en América Latina hay 300 millones de compradores digitales, y se estima que para 2025 la cifra aumente en 20%. La eficiencia energética llega a edificios históricos y religiosos. Los responsables de la Catedral de York, en Inglaterra, propusieron cubrirla de paneles solares para sumarse a los esfuerzos de reducción de emisiones de CO2. La iniciativa plantea instalar 199 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de South Square Aide. Se calcula que la Catedral podrá generar 75.000 kWh al año. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.